Por fin llegamos a Santa María Gilotzingo, es un pequeño municipio del Estado de México, donde los chefs Diego Niño y Roberto Linga crearon Cubo. Es una experiencia gastronómica en medio del bosque. Tenemos un proyecto que nosotros le llamamos gastroendémico, que se llama Cubo. Bueno, Cubo se trata de compartir, de conectar y de proteger la naturaleza. Los ingredientes que nos da, los podemos procesar, los podemos cocinar, pero de igual manera nosotros tenemos que hacer algo por ella. La experiencia en Cubo no solo es gastronómica, es una experiencia que incluye temas de la cultura otomí, que es la zona donde está ubicado, temas de recolección de producto comestible, temas gastronómicos, temas de mixología, temas de repostería. La verdad tratamos de hacer que nuestros invitados vivan una verdadera experiencia desde que se suben a los coches hasta que se regresen los coches. El menú es un menú que se diseña a partir del gusto del chef Learnet. Lo único que se pide son alergias o alguna restricción, y sobre eso nosotros realizamos el menú. Yo le llamaría que es un fine dining campirano. Te sientes como en un restaurante de alto nivel, por así decirlo, pero estás en esta naturaleza, en este entorno.